Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. Durante el programa de hoy trataremos de dar respuesta a varias cuestiones que nos rondan por la cabeza. ¿Existen permisos retribuidos para ir al médico? ¿Qué está pasando en empresas como HP, ADECO, Rastad o Banco Caixa Geral? ¿Qué es el ciberactivismo? ¿Sirve la reforma laboral para algo más que para mandar a miles de personas a la calle y con dos duros? Esperemos que las respuestas que os damos en este programa os satisfagan, porque para eso estamos. ¡Empezamos! No, el Estatuto de los Trabajadores no contempla la posibilidad de un permiso retribuido para asistencia a consulta médica. No obstante, si estás enfermo y tienes que acudir, el importe correspondiente a tu tiempo de ausencia te lo pueden deducir de tu recibo de salarios o bien tendrás que compensar ese tiempo que has faltado. No obstante, a través de la negociación colectiva se ha incluido en bastantes convenios sectoriales y en muchos convenios de empresa que se tenga permiso para asistir al médico. En algunas ocasiones se limita el número de horas y en otras se incluye con carácter general. Es más, estamos consiguiendo incluir también permisos para acompañar al médico a familiares dependientes. Ser sindicalista es un chollo. Trabajas menos y eres intocable. En las horas sindicales haces lo que quieres. Además, cada vez los sindicatos tienen menos apoyo. Y eso que viven del gobierno. Los sindicatos, además, no te dejan oponerte a ellos. Se guardan el dinero. Meten fuego a las empresas, esconden las llaves cuando tienes prisa, pinchan los globos de los niños, te roban la toalla cuando te bañas, le ponen la zancadilla a los patinadores, hacen desaparecer las parejas de los calcetines y tuvieron algo que ver en lo de Kennedy. Creo que no hace falta decir que todo esto es difamación. Y que a la hora de la verdad, los sindicatos son las únicas organizaciones que defienden tu empleo y tus condiciones laborales frente a los abusos patronales y se oponen a los recortes del gobierno que empeoran tu vida. Comisiones Obreras. Siempre contigo. HP es sancionada por cesión ilegal de trabajadores. El Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Cataluña ha sancionado a HP Outsourcing y a HP Consultoría y Aplicaciones a pagar una multa de 182.500 euros. La sanción viene motivada por la política de subcontratación de dichas empresas que supone una cesión ilegal de trabajadores. ADECO y RANSTA se comprometen a mantener las condiciones del convenio hasta el 31 de diciembre de 2014. Durante el mes de julio, ambas empresas remitieron comunicaciones a sus plantillas informándoles de la pérdida de vigencia del convenio. Ante este hecho, Confía Comisiones Obreras planteó sendas demandas que fueron resueltas mediante un procedimiento de mediación. Ambas empresas se han comprometido ahora a mantener las condiciones del V Convenio Colectivo Estatal de ETTES hasta el 31 de diciembre de 2014, salvo que se firme un nuevo convenio con anterioridad. Convocada huelga general en Banco Caixa-Geral La dirección de Banco Caixa-Geral ha planteado un ERE que afectaría al 36% de la plantilla, es decir, a 279 personas. Confía Comisiones Obreras ha convocado una serie de movilizaciones para denunciar lo que considera un ERE injusto y cruel para la plantilla. Las movilizaciones comenzaban el pasado 12 de noviembre y se prolongarán hasta el día 22 como anticipo de las dos jornadas de huelga general planteadas para el 25 y el 28 de noviembre. La situación de crisis que llevamos padeciendo en este país desde hace aproximadamente 5 años ha afectado de manera muy importante a los sectores productivos que tenemos adscritos en nuestra federación, principalmente al sector financiero y a los sectores de servicios a empresas, empresas de ingenierías, empresas de servicios de consultoría informática o empresas de contact center. Han sido múltiples los expedientes de regulación y modificaciones sustanciales de condiciones laborales que hemos tenido que abordar en el conjunto de la federación y diversos y numerosos los procesos que han tenido como consecuencia la pérdida de empleo, temporal o definitiva, y la rebaja de condiciones económicas y laborales de las personas afectadas. Si, como decíamos, ha sido la situación de crisis causa principal de estos procesos, también tenemos que afirmar con rotundidad que las reformas laborales impuestas en los últimos años y muy especialmente la última del pasado 2012 no solo no han ayudado a paliar las consecuencias negativas para la pérdida del empleo y de garantías de condiciones laborales, sino que muy al contrario la han agravado y potenciado, puesto que ha influido negativa y restrictivamente sobre los procesos de negociación, rompiendo de manera importante buena parte de los equilibrios de la negociación al hacer desaparecer la participación de la autoridad laboral y facilitar las causas y el poder de decisión unilateral que las empresas pueden argumentar para llevar a cabo estos procesos de regulación. Las consecuencias inmediatas de estos cambios legislativos en la negociación de los expedientes de regulación y modificación sustancial de condiciones de trabajo han sido principalmente dos. Se ha incrementado el número de expedientes con extinciones de empleo y, por lo tanto, no se ha cumplido el objetivo argumentado por el Gobierno de que se iba a potenciar la flexibilidad interna y contener la pérdida de empleo y, en segundo lugar, se ha hecho más difícil y complicada la negociación objetiva de estos procesos, puesto que las posturas empresariales se han vuelto menos flexibles y más radicales como consecuencia del desequilibrio que potencia la reforma laboral y otorga al poder empresarial de una manera muy importante. El Gobierno aprobó la reforma laboral para flexibilizar el mercado de trabajo y para dar una alternativa a las empresas, una alternativa al despido. El resultado está siendo la reducción de las condiciones laborales de cientos y miles de personas, sueldo, jornada, pero sobre todo, sobre todo, el resultado están siendo cientos, miles de personas en la calle, despedidos. La administración, lejos de corregir sus errores, predica con el ejemplo. Trasatec planteó un procedimiento de despido colectivo con el que pretenden ahorrarse más de 30 millones de euros, pero hay que tener en cuenta que las administraciones públicas, entre ellos el Ministerio de Agricultura que está aquí, le deben a esta empresa más de 100 millones de euros y que Trasatec tiene en reservas propias más de 150 millones. Hace mucho tiempo que le estamos planteando la necesidad de establecer un protocolo de empleo y de medidas alternativas para evitar esta situación. No ha sido posible y, bueno, también tiene mucho que ver el que Trasatec, que es una empresa pública participada por capital público y en el que la administración está teniendo mucho que ver. O sea, gran parte de la culpa por la que Trasatec deja de tener encomiendas y tiene menos trabajo es que la propia administración está dejando de darle ese trabajo. Así que es como un proceso viciado. Desde CONFIA lo que estamos manifestando en la mesa es que los números que nos presenta la empresa, las necesidades de extinciones que nos plantean son absolutamente desproporcionadas. Entendemos que existen otras medidas alternativas que deberían plantearse y por eso hemos solicitado la retirada del ERE y planteado esta serie de movilizaciones para conseguir que la empresa se mueva y haga los números y haga los cálculos de una forma más racional y más realista. La empresa quiere ahora aplicar la reforma laboral en sus términos más salvajes para los trabajadores y nos pone también una situación complicada en la negociación de este ERE. Sabemos que si no llegamos a un acuerdo la empresa puede aplicar las medidas que están proponiendo y tenemos que ir a los juzgados y esto va a tardar tiempo en solucionarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sindicato se ha subido a las redes sociales porque tiene que ir con los tiempos. Si el sindicato no está en las redes sociales, el sindicato no está en la sociedad y el sindicato tiene que estar presente en todos los ámbitos de la sociedad. En un momento en que los valores del sindicalismo son atacados sistemáticamente desde posiciones interesadas e inexplicablemente incomprendidos desde otras, ponerlos en valor tanto en la sociedad como en la red es una tarea en la que debemos estar comprometidos todos los que participamos del movimiento sindical. Un ciberactivista no es más que un sindicalista que en sus momentos libres o en sus huecos utiliza las redes sociales para informarse y para multiplicar el mensaje del sindicato. Un ciberactivista no es solo un ciberactivista, es un sindicalista que está viendo su centro de trabajo, que está haciendo su faena y que como quiere que se sepa, multiplica el mensaje del sindicato. Siempre he creído que las redes sociales son para las personas y aunque las marcas, las empresas y las organizaciones intentamos buscar nuestro hueco en ellas, todo lo que suena institucional es sistemáticamente rechazado a veces de forma inconsciente. Por ello, el ciberactivismo, entendido como la acción en la red por parte del capital humano de una organización o una empresa, se convierte en un elemento estratégico que cualquier organización debería considerar. El sindicato genera un montón de material comunicativo todos los días. Los ciberactivistas lo que pueden hacer es amplificarlo y además darle el toque personal. Las redes sociales son redes de personas. Quitarle el halo de una institución y convertirlo en personas es lo que multiplica el mensaje. Antes se repartían pasquines y ahora metemos en el teléfono todas las mañanas el mensaje del sindicato. Es lo mismo. Cuando empezamos con el rollo de ciberactivista decíamos que todo sindicalista del siglo XXI debería ser un ciberactivista. Es una actividad voluntaria, excepto los que llevan los responsables oficiales de comunicación. La voluntad de comunicar lo que hace el sindicato cuando tenemos a todos los medios de comunicación oficiales en contra, hace obvio que tenemos que multiplicar lo que hacemos y decir lo que hacemos. Y es el único medio que tenemos. Más allá de que todo el mundo hoy tiene un teléfono con datos. Vas en el tren, vas en cercanías, vas en el autobús y la gente está leyendo sus teléfonos. Sus teléfonos los llevan en el bolsillo y es donde tenemos que entrar nosotros. En nuestro caso Comisiones Obreras somos la principal organización social de este país por volumen de afiliación y por eso el capital humano y el potencial de este capital para dar visibilidad a nuestra organización es un elemento muy importante, pero sin duda requiere un compromiso doble. Por un lado de la organización que debe confiar en sus ciberactivistas, mantenerlos informados y bien coordinados y movilizados y por otro lado un compromiso de ellos con la organización en el sentido de ser la voz y de ser responsables en cualquier declaración que se haga en las redes sociales en nombre de la organización. Echica Cierre 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 Hemos desarrollado bastantes protestas en el ámbito de la reestructuración del sector financiero. Movilizaciones, cartas, concentraciones, paros e incluso huelgas. Ellos quieren hacer cambios legislativos en las situaciones de trabajo en Belgium. Así que tratamos de presionar al gobierno para no tomar esas decisiones rápidamente. En Denmark, hemos iniciado una campaña que cubre 100 organizaciones y 1.5 millones de euros. Esta campaña tiene la misión de contar por qué es importante estar en unión. Hablando con unión es a veces no es fácil, tengo que admitirlo. Y la mayoría de las veces hay gente que está miedo de hacerlo, de muchas maneras. Así que la mejor manera de hacer es acceder a ellos, acceder a la gente en lugar, tener buenos representantes. En Málaga, el gobierno no ha ayudado al movimiento de unión de negocios. Las uniones de negocios no están en libertad para ir más allá de las fronteras para ayudar a los miembros. Tenemos una página web, tenemos un boletín de noticias, tenemos un canal de televisión y luego el correo electrónico. Hemos la idea de comprar una pequeña cámara. La llamada es Flipcam y la costa 100 euros. La cámara nos enviamos a los señores a los señores. Hemos explicado antes como lo imaginamos. Hemos la cámara por post y cortamos todo el todo. Lo que hicimos fue que decidimos usar social media. Hemos usado Facebook, Twitter, YouTube, videos. Hemos hecho un modo de interrumpir con nosotros. Hoy en día, 90% de la media es consumido en una pantalla. Así que en ese tipo de nuevo ambiente, es muy importante que hacemos lo que podemos hacer para asegurarse que estos mensajes están bien. Uniglobal Communications puede ser muy útil para eventos como la Comunicator Forum. Porque es una gran manera de aprender a conocer otras personas, pero también para recoger ideas. Podemos ser tan co-ordinados y tan poderosos como las grandes corporaciones en el planeta. Porque, como personas, tenemos el poder. Podemos crear el mundo que vivimos, y eso es lo que creo que Uni está tratando de hacer. Uni es crucial, en realidad. Especialmente en el mundo de hoy. Especialmente con el cambio de negocio. El cambio de negocio está cambiando en ese modo. Así que estamos a hacer más cambios. Y Uni debería estar ahí, detrás de nosotros. Y estamos apoyando a Uni, dando el feedback en una manera muy, muy, muy. Y hasta aquí el programa de esta semana. No os despeguéis mucho de vuestra pantalla, porque volvemos en un abrir y cerrar de ojos. ¡Suscríbete!